Música Llevo todo el día privando Y las copanas te olvidan Este mes las voy a pasar mis putas Para llevar hasta el final Y las paredes ojo de la cerveza De lo que voy a reventar Al mal tiempo en la cara Ya lo voy a cañar No te vayas de la barra Por la buena que el tiempo está No te vayas de la barra Por la fe ya lo he visto Llevo todo el día privando Y las copanas te olvidan Este mes las voy a pasar mis putas Para llevar hasta el final Y las paredes ojo de la cerveza De lo que voy a reventar Al mal tiempo en la cara Ahora la mejor no va a cañar No te vayas de la barra Por la buena que el tiempo está No te vayas de la barra Por la buena que el tiempo está No te vayas de la barra Por la buena que el tiempo está No te vayas de la barra Por la buena que el tiempo está No te vayas de la barra No te vayas de la barra Y afuera yo que no estás No te vayas de la barra No te vayas de la barra No te vayas de la barra Y afuera yo que no estás No te vayas de la barra Y afuera yo que no estás No te vayas de la barra Y afuera yo que no estás No te vayas de la barra ¡Fuera! 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 ¡Fuera!